Costalito de Sal fue avistado por primera vez en la laguna Ojo del Liebre, tenía pocos días de nacido y una longitud de aproximadamente 4.5 metros. Presentaba un color muy blanco con al menos dos puntos negros. Actualmente Costalito sigue de visita en Baja California Sur. El ejemplar de vallenato gris albino fue registrado a principios de febrero por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Este es el segundo caso de avistamiento de ballena albina registrado. El primero se reportó durante la temporada 2008-2009 cuando se observó un ejemplar juvenil con características de albinismo, al cual se llamó Galeón de Leche. Este fue observado nuevamente en la zona Isla Alambre en la laguna Ojo del Liebre, acompañada de una cría completamente gris, por lo que se cree, Galeón de Leche fue mamá por primera vez. Este tipo de hallazgos son producto del monitoreo biológico que realiza personal de CONAMP desde hace 20 años en la reserva de la biosfera El Vizcaíno para documentar la migración anual de la ballena gris que lleva a cabo su apareamiento y reproducción en las costas del Pacífico Mexicano. Notimex.